León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, más canales, más entretenimiento, más diversión, disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Ha llegado el momento de conocer la información que tiene Nora Dacir Bedoya en su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos aquí Entre Nos, les recuerdo el correo bugavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí Entre Nos, miren este video, esto es en la escombrera transitoria, oiga, ¿qué va a pasar con esa escombrera? ¿Es que no hay poder humano que realmente le meta la mano a la escombrera? Miren la contaminación tan terrible que hay con esa quema de llantas, por favor. Necesitamos saber quién nos colabora porque ya la gente del norte se queja y se queja y parece que no hay poder humano que les pare bolas, oiga. A propósito del norte, oiga, los candidatos están haciendo campañas en todas partes y se fueron a Uninorte, casi todos los candidatos están en Uninorte, van a Uninorte, prometen, ojalá, mire, ojalá que todo lo que le han prometido a la gente en Uninorte, que así como van en campaña, pues que, por favor, si alguno, el que deba salir como alcalde, que les cumpla, que vayan y que sigan dando la mano, dando abrazos, dando besos, como están ahora en la campaña. Entonces, necesita la gente en Uninorte que les cumplan, no solamente en Uninorte, en todas partes, donde van y prometen y prometen y realmente uno se queda aterrado de todas las promesas que hacen en campaña. Pero, vaya a ver cuando están ahí arriba, si siquiera voltean a mirar a la gente, señores. Oiga, volvemos al cuéntico de la carrera 3 y la carrera 14, las calles semipeatonales de por aquí del centro. En esta semana fue un señor a buscarme, resulta que él fue víctima, él me mostró papeles, me mostró documentos, bueno, él fue víctima de una de estas lámparas de la famosa calle semipeatonal, le cayó encima, parece que el señor ha tenido problemas serios de salud y él dice que para él lo mejor sería cambiarlas. Es que yo me pongo a ver y los pedestales están en el piso, las lámparas, hay unas mochas, hay otras que están medio quebradas y no, seguimos en la campaña y yo no sé cuándo, será que están esperando que se suba el próximo alcalde a ver si arregla esta calle. Dios mío, por Dios, hombre, háganle alguito a esta carrera 13, por favor. Un llamadito aquí entre nos, la señora Nubia del refugio de los animalitos de Almaviva necesita una malla, a ver quién le puede colaborar a doña Nubia, a ver si alguna persona que tenga una malla o que le colabore porque necesita. Ustedes saben que esa es una señora que tiene una cantidad de animalitos ahí en ese refugio y está necesitando urgentemente una malla. Oiga, para terminar, bienvenidos, oiga, departamentos Chocó, Cauca, Nariño y los municipios del Valle que desde hoy hasta el 20 están aquí en nuestra ciudad, en lo que es la fase regional, zonal del Pacífico, de los Juegos, supérate. Así que bienvenidos todos los departamentos, todos los municipios del Valle para esta fase zonal. Y por último, hacerle una nota de condolencia a Francesco, a Idalia, a toda la familia vasco, por la sensible pérdida de un joven, una promesa de la canción como lo era el sobrino de Francesco, el hijo de Idalia que conocemos y que desafortunadamente falleció, infortunios de la vida. Para ellos un abrazo muy, muy fraterno, para Francesco, para Idalia, para toda la familia vasco que son realmente una institución en nuestra ciudad como cantantes. En estos momentos tan tristes les estamos enviando nuestra voz más grande de condolencia y un abrazo muy fraterno. Yo me despido recordándoles el correo, bugavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Ay, se me olvidaba antes de irme, por Dios. Mañana cumpleaños nuestra presentadora estrella Magali Restrepo. Para ella, desde hoy le estamos enviando una felicitación muy grande a Maga que cumpla muchísimos años más que la tengamos aquí en este canal y que de parte de la familia y de la familia del canal de SNC, pues, un abrazo a la negra. Que Dios la bendiga, negra. Y yo me despido nuevamente. Chao, chao. Chao, chao.